¿Sabías que el puente de bambú más largo del mundo se arma y se desarma cada año? El puente de bambú más largo del mundo mide más de un kilómetro de largo, increíble, y se encuentra sobre las aguas del río Mekong, en Camboya. Pero, ¿sabías que todos los años se arma y se desarma? ¿Pero por qué? Se construye anualmente durante la estación seca. Sin embargo, justo antes de la temporada de lluvias, de mayo a noviembre, los habitantes locales desmantelan el puente y almacenan todo el bambú, ya que las fuertes corrientes de Mekong son demasiado fuertes para que el puente pueda sobrevivir. La continua construcción y desmantelamiento de este histórico viaducto se ha llevado a cabo cada año durante décadas, paralizándose únicamente, en algunos periodos, durante la Guerra Civil Camboyana, un conflicto que se produjo entre 1967 y 1975. El puente no es solo un sendero para turistas y los lugareños, sino que su estructura es lo suficientemente fuerte para soportar bicicletas, motos, automóviles y camiones todos los días. Además, el paso no es gratis. Lo que se le cobra a los locales es simbólico y sirve para mantenerla. Los residentes pagan 0.25 dólares, mientras que los turistas que quieran cruzarlo deben donar un dólar. Cuando el puente no está levantado, un ferry lleva a la gente al otro lado del río, aunque no está claro cuánto tiempo más continuará la tradición de construir y desarmar el puente. El gobierno camboyano construyó un puente de concreto permanente, lo que generó temores de que el puente de bambú pueda desaparecer. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete a este canal, comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificación para ser uno de los primeros en enterarte cuando subamos más videos. Gracias por seguirnos.